¿Cómo aprendiste a hacer el proceso del membrillo? Pues mi mamá me enseñó porque en muchos años en la casa de mi mamá se hacía y fue como yo aprendí. Cuando yo me casé, pues ya tuve esa suerte que tenía la fruta y me puse a trabajar en eso. Con un cuchillote y te voy a enseñar cómo lo vas cortando. Yo estoy lavándolos y tú, el grandote. Ya están viendo los que están lavando. Yo te sigo acá. Es que está tan duro. Son cuatro pedazos. Cuatro pedazos. Y se le saca la de adentro y ya se cose. Más o menos. Porque eso todavía se lo vamos a sacar. Ya quitándose la semilla, ya se ponen a coser. Y después, ya fuiste a la fábrica de donde se hace la jalea. La estamos moviendo, ¿no? Ok. ¿So la siga? A ver. Hay que quitarles todo un poquito. No me voy hasta más adentro. Bueno, como tú los dejes, yo le hago el finish. Ah, ok. El finishing touch. Sí, el finish. Yo le hago el finish. I'm about to eat this. It's a membrillo and it has some chile on it. And let's see how it tastes. Mmm. Muy dulce. ¿Sí? Muy bueno. Yo no puedo comerlo. Ahí te está retortando mientras. Yo no puedo comerlo. Este no corta bien, pero, pero corto. ¿So después de esto, Carmen, lo pones acá adentro y luego nomás? Ya les hecho agua y los pongo a cocer. Ah, ok. Que se mida esta, voy a hacer esta aquí. Y luego ya se cocen unas dos horas hasta que, y luego se machacan con el machacador y los guardo para mañana. Mira, atiéntalos, a ver si los atientas igual. Atiéntalos. Se sentían como una, que se pegaba algo en la mano, ¿verdad? Mmm, ok. ¿Ves? Por eso los eché más agua. Ya está bien. No, no, si puedes, sí. Ah, ok. Nomás lo, ya lo puse. Así acá, si vemos que no tiene, le ponemos nada, ¿sí? Ya se le puso los pegajosos, están pegajosos, pegajosos. Ya, ahora en la mañana estaba muy cansada. Ya me sentía que estaba más viejo que usted, grandma. Tienes 92 años, más quiero saber, ¿cómo tienes tanto energía para hacer el proceso del embrio? Porque toma muchas horas hacerlo, ¿y cómo lo haces? Lo hago con mucha voluntad, porque, porque todavía tengo energía, por eso. Todavía me siento con, con valor de poderlo hacer. Podría ser que para el otro año ya no lo haga, pero me gusta y me encanta hacerlo y regalarlo, como lo he repetido siempre. So, this is the membrio, after we went ahead and squished it. Uh-huh. And... Después sigue los demás, después lo escribo. And, tomorrow morning, because we already had a long process today. Sugar. Um... Chubaneshuga. Uh-huh. We're gonna, tomorrow, when we start cooking, we're gonna put a lot of sugar with the membrio. And, uh, we're gonna refrigerate it. Yeah. And then the estufa, tres horas. And then we're gonna go ahead and cook it again for another three hours tomorrow. So, we've got our work cut out for us. And, look at my girl. She's holding the light for me. And, um, so we're gonna go ahead and cook it again for ourselves. Yeah. How many other things do you like cooking? For Christmas, I like making bowls, empanadas, and cookies. I make a lot of cookies, and I also offer them. I like making cookies, different classes. Así que hoy estamos aquí en día 2 y ahora estamos haciendo el segundo proceso. El chugar y ya va a estar lista dentro de dos horas y media para ya se puede comer. ¿Ya cuánto tiempo tienes cocinando? Más de cincuenta yo creo. Sí. Más de cincuenta. Claro que sí. Y me dijiste antes que tu tía siempre estaba cociendo y nunca te dejó a cocinar. No me dejó. Yo aprendí a cocinar hasta que me casé, que yo no sabía mucho de hacer comida. Nomás lo que veía mi mamá y a mi tía, pero no, no. Cuando ya me casé sí procuré porque me gusta mucho la cocina y aprendí muchas cosas y todo lo que puedo hacer. ¿Cómo fue la experiencia de que te estuvieran siguiendo? En todo el proceso, alguien tomando video, ¿cómo te sentiste algo así nuevo? Pues el proceso me gustó mucho y estoy muy contenta porque tú vas a hacer algo que a ti te gusta. Y estoy muy agradecida que hagas eso por mí, por tu abuelita. Pues me gustaría terminar con enseñarles todo lo que sé si quieren aprender de todo lo que yo sé. Y tengo mucho gusto de que tú estés estudiando estas clases tan bonitas y que yo coopere. Que yo estoy cooperando. Empezando este major, yo siempre quería hacer un documento sobre mi mamá. Y aprender el proceso de hacer un documento sobre cómo hacer un documento fue muy importante para hacer un documento más efectivo y no solo un how-to. El documento que hicimos fue crear un membrío. Y desde eso no solo tenía la oportunidad de tener más tiempo con mi mamá, fue más que solo un examinamiento de mi mamá. Y no solo estaba creando este documento para un grado, como mencioné antes, quería tener más tiempo con mi mamá. Y creo que hemos llegado mucho más cerca. Y no solo a mi mamá, pero también a mi mamá. También he llegado a mi mamá. Y eso fue muy divertido. Había mi mamá enseñar una de sus craftses que ha hecho muchos años. Y estoy muy agradecido que mi mamá me permitió hacer un documento en el proceso de hacer el membrío. En todo el video que he hecho, lo primero fue sobre las plantas. Y luego he ido a hacer el membrío. Y luego he ido a cocinar el membrío. Y lo sabía que mi mamá, ella estaba muy nervioso a la primera vez. Ella estaba preocupada de lo que iba a decir en frente de la cámara. Y para este final documento, ella se quedó muy confortable con esto. Es como yo no estaba ahí. Ella estaba haciendo el proceso de regular. Y estoy muy agradecido que me permitió seguirme otra vez. Y fue una experiencia muy divertida, no solo para mi mamá, pero para mi mamá. La razón por la que esto es más que una grade para mi, o una clase de assignment, es porque, uno, yo sé que voy a poder mostrar la futura generación, como una de las cosas que mi mamá me permitió. Para mí, es bastante emocionante, ya sabes, porque voy a tener esto documentado, ya sabes, porque no sé, mi mamá, ella es 92 años, y no sé cuánto más tiempo que tiene con nosotros. Es muy emocionante, ya sabes, voy a hacer esto. Y, 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 . So, y, 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 started trabajando. En mi... Gracias por ver el video